Consulta, ¿tú estás alineada? No, ¿tú sabes qué es lo que se mueve con ustedes? Bueno, eso es para que sepan que la vaina no es coa. Este video que se encuentra circulando en redes sociales sería la amenaza de la que fue víctima una repartidora por deliberidad. Con dos tiros al aire es como habría tratado de intimidar este presunto extorsionador que pertenecería al tren de Aragua. Estos audios y videos de los que aún se desconoce la procedencia ha alertado a la gran cantidad de motorizados repartidores que laboran en nuestro país. Pero el gobierno en Tenverga, pues, me imagino que eso son propiedades que ya lo agarra el gobierno de las situaciones y las cosas que pasan de los motorizados. Esperaremos que ningún compañero nos pase, ninguno nos pase nada, pues, porque imagínense, uno anda más de 14 horas montado en una moto. Así he visto, pero no, es puras redes sociales. ¿Te ha tocado? Gracias a Dios, no. Esperemos que no sea verdad y si es verdad que la autoridad tome sus medidas. Según se puede escuchar en el siguiente audio, estos extorsionadores pertenecerían a la temida banda del tren de Aragua. Otra de esas que tú pasaste, eso lo están haciendo en todos los distritos. Estos pajugos del tren de Aragua. Hay unos que son del tren y otros que son simplemente, son, ¿cómo te digo? Banditas, pues, que se quieren hacer pasar por el tren. Para Carlos Castañeda, oficial superior de la policía en retiro, este es un tema que debería encender las alarmas de las autoridades. Por supuesto que debería preocuparnos, porque esto va a crear, pues, un riesgo, no solo para las personas que están amenazadas, a las cuales se les puede atacar. Porque esta banda, este tren de Aragua, su especialidad son las extorsiones, son los homicidios, el tráfico de drogas, la trata de blancas. O sea, tiene un sinnúmero de delitos con los cuales su organización se dedica. Vuelvo a repetir, no solo en el Perú, sino en el que ya está parte del mundo, en Latinoamérica. En tanto, los trabajadores por delivery esperan que esta situación sea esclarecida por la Policía Nacional. ¿Están más alineadas? No. ¿Tú sabes qué es lo que se mueve con ustedes? Sí. Bueno, esto es para que sepan que la vaina no es coba. Y bien, en un...